Hola, hola mi gente, buenos días a todos en esta mañana preciosa, fría, hoy sí que está frío. Los invito a que vayan conmigo en casa de mi hermana. Ella me llamó ayer, que si podía irle a ayudar a hacer pasteles. Y voy en camino. Así que los invito a que vayan conmigo y vamos a ver el proceso. Vamos a ver cómo nos salen esos pasteles, porque lo importante es y lo más difícil es que ella no sabe hacer pasteles, ni yo tampoco. Mi esposo es el que hace pasteles, pero mi esposo no podía irle a ayudar y mi esposo trabaja hoy. Este sol está terrible. Y este, pues les invito a que me acompañen en esta mañana preciosa. Hoy amaneció a los 38 grados en la mañana, ya está subiendo. Está a 40, pero como quiera se siente frío. No sé cómo estamos hoy, después le pongo la fecha por ahí. Pero, pues, los invito a que vayan conmigo. A ver si ella no se cohibe de salir en cámara. Yo les bendiga en este bendecido día. Gracias a papito Dios por un día más que nos da de vida, que nos despierta en la mañana, que nos da la fuerza para seguir. Así que muchas bendiciones a todos, ¿ok? Seguimos. Hola, mi gente, ¿cómo están? Aquí en casa de mi hermana Edilia. Es mi hermana. Mi hermano Edward. Por allá anda. Este anda matando el puerco. El pernil lo está picando. Aquí estamos en el proceso de hacer pasteles, como les dije de un principio. Y el achote. El achote. Pues, estamos aprendiendo, pero ahí vamos. Ya tenemos las viandas picaditas, se está haciendo aquí. ¿No la abarate tanto? No. Debe ir sacándola y poniendo más de... Y aquí yo estoy preparando la hoja de pastel. Ustedes saben que la hoja de pastel se limpia y se cortan los pedacitos y después se pasa por el fuego para que se amortigüen. Y aquí estamos en esto, mi gente. Así que el que no sepa hacer pasteles, pues, va aprendiendo con nosotras que estamos aprendiendo también. Es la primera vez que se hace, yo hago los pasteles. Es la primera vez. Estoy aprendiendo de mi hermana. Y yo estoy practicando lo que he visto de mi esposo. Mi esposo que hace los pasteles. Yo siempre la ayudo a él más que amarrarlo. Pero como he visto cómo los hace, pues le estoy diciendo a ella más o menos. Y también con el consejo de mi mamá que la llame también para estar segura de que estábamos haciendo las cosas correctas. Y nada, y aquí está el hombre cortando la carne. Y cortando ese meteo. No te preocupes, yo lo edito. Este es mi hermano Edwin. Está soltero y sin compromiso. ¿Alguna por ahí? No te sabe. Yo estoy a billetes. Y ahí está el pernil que él está cortando. No nos está ayudando también aquí. Él no sabía que mi hermana lo había llamado para él. Lo engañó. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Y aquí estamos derritiendo la chote. ¿Verdad? Para poder mojar la masa y... Y luego, ¿cómo se llama? Mojar las hojas. Porque usted moja la hoja. Para echar la masa. Y cuando se dobla y se cocina, pues entonces el pastel sale. No se pega. Así que... Síganme para más consejos. Aquí seguimos. ¿Cómo va con el viejito que yo cuido? Aquí estamos haciendo qué? Alcapurria. Alcapurria casi no... Y el achote, preparando más achote para que quede más... Con más color. Ya se está herviendo la carne que se tuvo que cortar en pedacitos. Mi gente, esto es mucho trabajo. ¿Qué quiere hacer para tener? ¿De quién está hablando? Grabando. No, ya no tiene la... Esto fue lo que... No, es que lo voy a preparar para... Ese fue el cuerito y... Y eso tú lo fríes. Uh-huh. Y aquí está la masa. Ya aquí la masa para los pasteles. Ya está la soja preparada. Tenemos el hilo. Para amarrarlo. Y el papel que está por aquí. El papel. Ya. Ahora que se está preparando la carne. Está herviendo aquí. Para prepararse. Aquí está la parte donde se está armando. Se está armando. El pastel. Y se están amarrando. Yo lo estaba buscando. Yo lo estaba buscando. Ya, si no lo puedo. O sea, no va a ser el huevo. Primero se pone papel. Después se pone hoja. Se pone el aceite. Así. Se pone la masa. Se pone la... La carnecita. Y... Se amarran. Toma. Aguanta aquí. Ve grabando lo que yo voy a amarrar. Ahora vamos a amarrarlo. Aquí tenemos a Milagro. Sí, lo que... Enseñar. Enseñando la manera. Cómo se va a amarrar. Unos pasteles. Para que no se suelten. Cuando los pongas. A cocinar. A cocinar. Ustedes ya vieron la vuelta que le dio. ¿Verdad que sí? Yo no me acuerdo. Pero ya ustedes vieron. Le dio una vuelta. Dos vueltas. Un amarrado. Dos amarrados. Esta es la tercera vez que lo amarrado. Otra vuelta más. Porque si no se amarran bien. Cuando los eches al vidrio en agua. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Se sueltan cuando lo... Y se le mete el agua. Lo echan a cocinar. Entonces no quedan bien. Como está supuesto a quedar. No se cocinan bien. Hace sopa de... Sopa de pasteles. ¿Ves? Perfecto. Así como deben de quedar. Uno individual o puede ser dos juntos. Exactamente. Ya ustedes ven. Oíste Milagro. El que está narrando mi hermano. Edwin. Adiós. Hehehe. ¡Gracias!